¿Qué ovole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca con el personaje de Lancer, obviamente, equipado con el arma de Chuck, así es señores. Pues bueno, resulta que con esto de las maestrías, de verdad que la gente se está volviendo loca, a pesar de que tiene sus errores, sinceramente, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, el tema del día de hoy señores, es de que Lancer está con el arma de Chuck, y la verdad es de que está súper rotísimo señores, no tienen idea, y es que pues bueno, ya como todo mundo sabe, el arma de Chuck, pues obviamente trae por default 40 balas, en cambio, el arma de lo que es Lancer, pues bueno, tienes que mejorarla a nivel 4, para tener estas 40 balas, pero bueno, en fin señores, al final doy precisamente todas esas especificaciones acerca de lo que es el arma, lo cual pues bueno, yo creo que mejor a la otra lo voy a hacer de primeras a primeras, así de que pues bueno, si te esperas hasta el final de lo que es el videíto, pues bueno, precisamente doy lo que es la opinión acerca de este, de este combazo chicos, que la verdad a mí me encantó muchísimo, de verdad chicos, hasta le dejé mejor el arma, porque me encantó como no tienen idea, pero bueno, los dejo con la partidita, que espero que la disfruten, y pues bueno, obviamente, espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, nos vemos en un nuevo gameplay, yo soy el Chavit, y nos vemos hasta la próxima, let's go team! vale, pues bueno chicos, vamos a ver que tal va la partidita, estamos jugando con Lancer, y estoy jugando con el arma de Jack, que pues bueno, obviamente, vamos a ver que tal funciona precisamente Lancer con esta arma, así de que, pues bueno, vamos a ver, vale, aplicamos habilidad, me recargo en la maldita pared, opa, ay no puede ser, había tres ahí, no lo puedo creer, no lo puedo creer señores, pero la verdad es de que me está gustando, sinceramente, sinceramente, me está gustando señores, ay no puede ser, ay no puede ser, adiós, oh, me acabo de cagar ahí, me acabo de cagar ahí, oh dios, madre mía, el arma del Chuck señores, a ver, asómate, asómate, madre mía, madre mía, señores, what the fuck, oh, madre mía, madre mía, no puede ser, confis, de verdad, esto está, esto, sabía, 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 sabía ay demonios, pero pues bueno, aquí la, digamos que aquí la, lo importante señores, es de que por lo menos creo que tenemos más balas que en otras armas, vaya, o sea, tenemos más balas que en otras armas, por lo menos aquí con la del chac tenemos 40 balas, entonces, ahora, no puede ser, y alguien me disparó, maldita, me cago en todo, no puede ser, y si sentí el disparo, y si sentí el maldito disparo, pero bueno, en fin, vale, vamos para acá de este lado, me cago en todo, de verdad, de verdad, confes, que me sorprende, o sea, aparecen de la nada, en serio, aparecen de la nada, de repente, pues está chido, no, o sea, digo, por ratitos está chido, wey, porque, pues, digo, de alguna manera es sobre reacción, vaya, no, o sea, literal, Oh, shit, ay, 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 ay vale, vale, ok, recuperamos salud, ok, ya rojo ahí su chingadera, me cago en todo, uff, uff, impresionante chicos, eh, impresionante, ok, oh, shit, ah, estúpido cuchillo de Ronnie, oh, no, ya no tengo, no, no puede ser, wey, ah, no bueno chicos, no bueno, la verdad es que el único que tiene esta ventaja es el check, verdad, el único que tiene esta ventaja es el check, para que, pues bueno, obviamente recargue y reponga la munición, bueno, que en este caso, pues es la, oh, shit, es la ventaja de reponer, vaya, no, pero no, de verdad, wey, rotísimo, wey, nada más, yo creo que, bueno, no está muy roto que digamos, no está muy roto que digamos, pero, de alguna manera, o sea, o sea, no está muy roto que digamos, pero, no lo sé, o sea, no está muy roto en el aspecto de que, pues obviamente, no tenemos el perk este de reponer, entonces, como no tenemos el perk de reponer, pues obviamente no tenemos balas infinitas, la verdad es de que, sería un magnífico combo, la verdad, maldita sea, ya no pude, ya no pude alcanzar a recargar señores, pero a ver, vamos a ver, me voy a equipar, creo que esto, esto, tenemos el arma full, me pongo esto, y ahora sí, vámonos, ahora sí, vámonos señores, vámonos hasta el fondo con todo, no confíes, la verdad es de que, vale, perfecto, nos echamos a correr, ¿por qué? creo que alguien venía por ahí de ese lado, ok, oh, me cago en todo, eh, what the fuck, vale, oh, no puede ser, wey, de verdad, wey, no puedo tanto con Fizz, de verdad, wey, no puedo tanto, wey, jajajaja, miren, me voy a poner esta, que es de más munición señores, la de metralla, que trae más munición, vale, por lo menos para que Que no se me acabe tan rápido y pueda disparar a lo idiota, güey. ¿Vale? 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 ¿Ok? ¿No? ¿Ok? ¡No! ¡Uy! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos porque de este lado matan, eh! Ok, vale, perfecto. Venga, 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 venga. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no puede ser, güey! No confíes, está... Está buenarda, güey. Está... Está buenardo. La verdad, está súper buenardo este combo, chicos. La verdad, güey, está súper buenardo este combo. ¡Madre mía, güey! Casi 30 kills, confis, con este combo. No, de verdad, chicos. De verdad, de verdad, impresionante. Ahora nada más pónganse a pensar, señores. Ahora nada más pónganse a pensar que si nosotros utilizáramos... O bueno, obviamente no se puede, ¿no? Digo, eso es más que obvio. Pero, digamos que en determinado caso pudiéramos utilizar con... Con este... Con Lancer. Obviamente ya lo hemos... Ya lo hemos hecho. Antes de que existieran... Antes de que existieran precisamente, pues, bueno, las maestrías de armas. Ya habíamos hecho precisamente el combo de lo que era Lancer con el arma de Anvil. Que, pues, bueno, la verdad es de que nada más con el simple hecho de rodar, pues, bueno, ya recargabas el arma de Anvil. Cuando Anvil, pues, bueno, se tarda un buen rato en recargar lo que es esta misma. La verdad, señores, he probado el combo precisamente con lo que es esta, que es la D40, que es precisamente el arma de Chak. De verdad, chicos, me encantó. Yo creo que se la voy a dejar porque Lancer rompe... No, es que de verdad, chicos, rompe mejor que con su arma normal, ¿vale? Que es la 24S que con esta, de verdad. O sea, si se dan cuenta, el tamaño de cargador es a 24, ¿vale? Y, por ejemplo, si nosotros lo aumentamos, ya sea bien, al nivel 4, aumenta el cargador de... Aumenta el cargador a tamaño de 40 balas. Pero, obviamente, aquí tienes que mejorar el arma hasta nivel 4. Entonces, en este caso, con el arma de Chak, pues, bueno, no hay necesidad de mejorar el arma a nivel 4. Simplemente, con lo que es ya la pura arma, trae 40 balas. Entonces, creo que de alguna manera está súper buenísima. Y, pues, bueno, también ya intenté el combo precisamente con lo que es el arma precisamente de Dahlia. Pero, sinceramente, chicos, no lo veo tan roto porque el arma de Dahlia... Vean el daño corporal que hace el arma de Dahlia. O sea, el daño corporal del arma de Dahlia es de 11, señores. O sea, realmente es una basura el arma de Dahlia. La verdad, es una basura el arma de Dahlia porque hace muy, muy poco daño. Y la verdad es que tienes que darle todas las balas. Tienes que darle todas. Literal, chicos, tienes que darle todas las balas. Si le llegas a fallar una bala o dos balas, ya no vas a bajar al enemigo porque, pues, bueno, obviamente se acaba el cargador. Así es de que, pues, bueno, señores, hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y, pues, bueno, por lo menos ya tenemos un combo más con lo que es el arma de Jack mezclado con lo que es la habilidad de Lancer que es impresionante, señores. No es igual a recogerla del piso a traerla todo el tiempo. Así de que, pues, bueno, ya saben, chicos, comentarios, opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios. Y, pues, bueno, nos vemos en un nuevo gameplay videíto o directito. Cuídense mucho. Pásenla chido, señores. Yo soy el Chavit. Nos estamos viendo hasta la próxima. Espero me puedan apoyar con ese like todo, recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Let's go, team. Y, oh, le confí. Muchísimas gracias por haber visto el videíto. Creo que espero hayas dejado ese like todo, recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho te dejo un videíto súper buenardo recomendado, obviamente, por tu servilleta al Chavit. Así de que, espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team.